Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la plática del área de fotografía para artes visuales. Estamos ahorita algunas profesoras y yo como en representación del área, pero creo que sí es importante mencionar que hay más también profesoras y profesores que están dentro de esta área. De mi parte, quizá en lo que viene la maestra Diana, les puedo, veo ya algunas caras conocidas que estuvieron en el taller. Yo soy el titular del taller de fotografía digital que se imparte en tercer y cuarto semestre. Les voy a compartir la pantalla ahorita para mostrarles algunas cosas. Déjame compartir. Pantalla completa. Ahí se ve bien, ¿verdad? Vale. Bueno, pues el laboratorio, taller de estrategias metodológicas 1 y 2, fotografía digital, se imparte en la segunda etapa formativa de estrategias metodológicas para el semestre tercero y cuarto. Es un taller en donde vamos a ver o iniciamos o indagamos sobre las características del lenguaje digital propias, ¿no? Y que se diferencian un poco quizá del área analógica, como su inmediatez, el automatismo que puede generar, la virtualidad, esa proyectividad también que tiene de una distribución y un mayor alcance. Vemos mucho ahora con las redes sociales cómo se puede hacer mucha difusión y llegar a distintos acumulados. También vemos que el lenguaje digital, pues es dinámico, es vertiginoso. En el caso de la fotografía, pues cada año se van actualizando las cámaras digitales, que eso es muy importante también el conversar. Así como esta parte masificable del archivo digital. También vemos los principios de imagen digital. Es decir, el taller justamente inicia en el primer semestre o en tercero, retomando un poco el aspecto como técnico, las particularidades de la imagen digital antes de entrar a la fotografía o a la disciplina como tal. Entonces vemos formatos de imagen, lo que son los conceptos de resolución, profundidad de color, modos y perfiles, que esto es muy importante a la hora que trabajamos, pues los distintos archivos que van generando con nuestras cámaras. También hacemos una revisión y una profundización de tipos de cámaras, tipos de sensores, ya de cámaras digitales, cuáles son también las ópticas fotográficas que podemos utilizar. Se profundiza también mucho sobre la exposición fotográfica. Si bien en el introductorio se revisa, ahora en tercer semestre y en cuarto o en este segundo año se profundiza como bastante en ello para que las bases, digamos, fotográficas queden pues lo mejor asentadas posibles. El ISO, la relación entre ISO, diafragma a tiempo, modos de toma, modos de medición, soportes de almacenamiento, qué tipo de memorias podemos ocupar también en las cámaras fotográficas digitales, aspectos como temperatura de color y balance de blancos, que son fundamentales a la hora de hacer como la toma. Como les comenté, este primer semestre vemos toda esa parte técnica lo mejor posible y el enfoque que yo le doy es a partir de una serie de ejercicios que son temáticos. Algunos de esos ejercicios, el primero es hacer un ejercicio de cantidad y calidad de luz, es decir, toman una fotografía cada cierto tiempo en un exterior para que vean cómo va cambiando justo la temperatura de color de acuerdo a las condiciones ambientales. Entonces, en esta imagen es también de un ejercicio de sus compañeras del año pasado que acaba de justamente pasar y creo que es muy importante que ustedes en este primer o tercer semestre pues vayan entendiendo cómo son los cambios de la luz, cómo se forma, veamos un poquito de teoría de la luz, cómo se conforma, cuáles son los colores. Maestro Brenda, creo que alzaste la mano. Ay, sí, perdón. Es que creo que estás refiriéndote a una imagen, maestro, y yo veo la carátula de la presentación. No sé si estás mostrando una foto. Ah, ya sabes qué, puede ser. Como lo puse a visualización de imagen completa, creo que se quedó. Ajá. Sí, perdón la interrupción, era eso. No, qué bueno que me dicen. Ya se ve, ya. Sí. Bueno, lo que les comentaba era teniendo sus diapositivas. Sobre esas características del lenguaje digital, los principios de la imagen digital también, ya particularidades, como los comentaba, repasando formatos de imagen, resolución, cuál es la diferencia entre un JPG y un archivo digital, un negativo digital, un RAW, como se le denomina, profundidad de color, modos de color y perfiles. Estos son muy importantes también a la hora de, para hacer una impresión, no solamente para quedar en pantalla. Se revisa y se profundiza, como ya les comenté, tipos de cámaras, tipos de sensores, la óptica fotográfica, que podemos encontrar que es bastante para los diferentes tipos de cámaras, ahora que en los últimos años se está teniendo como mucha, pues, presencia las cámaras mirrorless. Vamos a ver también ahí sus propias ópticas. Soportes de almacenamiento, qué tipos de memorias. Es muy importante que en este segundo año, pues, ustedes conozcan el equipo, las propiedades del equipo con el que van a utilizar, en este caso las cámaras fotográficas, y también los dispositivos para almacenar, los tipos de memorias. Se va a profundizar sobre la exposición fotográfica, como les habíamos comentado. Pero, si bien hay algunas cosas que se revisan en los introductorios, en este caso, pues, ya se profundiza de manera particular. Ya la maestra Diana les platicará un poco en el caso de fotografía a color y blanco y negro. En el caso de digital, pues, vamos a ver también qué podemos hacer con las cámaras, que hay diferentes modos de toma, diferentes modos de medir la luz, y también vamos a encontrarnos con conceptos de temperatura de color y balance de blancos. Como igual, nuevamente repito, yo lo voy llevando a través de una serie de ejercicios como temáticos, en donde en estos ejercicios ustedes puedan ir aplicando esto que estamos revisando de manera más teórica. Entonces, el primer ejercicio es hacer un ejercicio de horas al día para ver cómo cambian la luz, para ver cómo se compone, cuáles son los colores primarios, el sistema aditivo, el sistema sustractivo, y cómo eso también, pues, genera cambios a la hora de hacer fotografía. El segundo ejercicio es un diario visual, en donde ahorita vemos algunas imágenes de ejercicios de sus compañeras del año pasado. Creo que incluso algunas de ellas están por aquí. Entonces, a partir de estos ejercicios temáticos, en el caso del diario visual, ustedes van a practicar la exposición, van a practicar justo cómo controlar la cámara, cómo percibir el ISO, cómo hacer la relación con el diafragma de los tiempos, qué te puede dar uno y qué te puede dar otro, las profundidades de campo, los barridos, etc. Después hay un ejercicio sobre retato, que, digamos, dependiendo de las condiciones ahora sanitarias, si nos toca estar completamente en presencial, habrá dinámicas distintas que las que se tuvieron en los años anteriores, en pandemia. Pero creo que es un género bastante conocido, clásico, pero que nos sirve también o le sirve para que puedan practicar sobre los modos de medición, cómo medir ciertas, la luz de una manera evaluativa o de una manera como puntual. Vemos algunos también imágenes de sus compañeras, de Jimena y de Valeria. Vemos también otras imágenes de Andrea, del lado izquierdo, de Fabiola y de Brian. En el caso de la imagen del medio y de la imagen del lado derecho, es muy interesante porque el ejercicio también tiene una serie como de indagaciones que buscan, en el caso del retrato, generar como un diálogo con la otra persona. Entonces, se aplica los, o se trata de, los ejercicios están pensados de que, además de lo técnico, puedan ustedes sondear y aterrizar un poco de manera visual, pues esas preocupaciones, relaciones cercanas, próximas, pues a su entorno, en este caso, pues en la pandemia de la casa. Tenemos después otro ejercicio que se llama la casa como personaje y este ejercicio es interesante porque también nos ayuda, en este caso, a ver, pues cómo trabajamos en un interior, en el caso de lo técnico, que muchas veces, pues las condiciones de luz difieren mucho de una condición exterior. Además de ello, creo que el ejercicio también nos, discursivamente, nos propone el buscar o indagar dentro de nuestros propios espacios, pues cómo sería si tuvieran una voz, qué nos dirían, es decir, desde una manera más poética, metafórica, generar una relación con ese espacio en el que habitamos. Entonces, vemos aquí algunas imágenes de su compañera Elizabeth, que estaba interesante su trabajo porque, vaya, va un poco describiendo qué es para ella su casa, una protectora de seres queridos, alguien que cautelosamente lo ve todo, alguien que contiene, pues, recuerdos con las fotografías. Y dentro del primer semestre también, esos son los ejercicios como temáticos. Varían un poco, pero prácticamente, también para las condiciones en las que estábamos, eran un cierto número. En presencial, pues, puede que la dinámica cambie y varíe en el número de ejercicios, pero básicamente eso es como se trabaja. Se acompañan también con una serie de lecturas en primer y segundo, en tercer y cuarto semestre. Los acompañamos con el texto de Memoria Cero de Unice Miranda, de la Cámara Lúcida de Roland Barthes, y Breve Historia del Error Fotográfico de Clemen Chiroux. Esto nos va a dar como la columna poco vertebral o discursiva teórica de ciertas indagaciones, pues, que se hacen a partir, o desde lo fotográfico, algunos textos como muy clásicos, como el de Roland Barthes, y algunos otros más recientes, como el de Unice o el de Clemen Chiroux. En segundo semestre, hay una sola lectura, que es el texto de postproducción de Nicolás Borrión, un autor que está, que indaga como mucho sobre las condiciones del arte, la etapa como contemporánea, en donde va también como cuestionando un poco la idea del artista como creador, el de si es necesario como crear algo desde cero. Y entonces él va proponiendo como retomar o reconfigurar las imágenes de existentes para generar nuevas piezas, algo que está muy relacionado también a ciertas premisas de otros autores, como Foncuberta, que habla sobre una ecología de la imagen, en esta sobrepoblación sobrepoblación que tenemos, ¿no? O en términos del diría vómitos fotográficos. El segundo semestre también tenemos algo que a mí en lo particular me gusta mucho, porque también son una serie de ejercicios que si bien no son como tal cual, no son temáticos, sino más bien podemos abordar la imagen desde distintos medios. Me interesa como mucho que en este segundo semestre se aplique lo visto en el primero, pero además empiece a generar una indagación entre las relaciones de la fotografía con otros medios. Y principalmente, bueno, iniciamos con un ejercicio que puede ser hacia adentro de la fotografía, como una idea de implosión, que es un ejercicio sobre color. Vemos justo como colores analógicos, los colores complementarios, cuáles son las triadas para generar fotográficamente una composición armónica. También vemos aquí algunos retratos o composiciones de su compañera Elizabeth. Hay un ejercicio, un segundo ejercicio que se titula Abstracción, en donde se busca justo como no desmaterializar, pero sí quitar un poco la iconicidad de la fotografía y esto refuerza también un poco de generar como algunas búsquedas en los mismos objetos que tenemos cotidianamente. Este es un ejercicio de Sebastián que son bodegones con exposiciones largas que van un poco desintegrando como la forma. Es importante que vayan conociendo que la fotografía, aunque arrastra como esta iconicidad desde que nace, también se pueden trabajar para generar ciertas atmósferas con distintos elementos visuales también. Un tercer ejercicio que aquí es donde ya empezamos a ver un poco las relaciones con la fotografía y otros medios, como este ejercicio que es de fotografía y espacio. Entonces trabajamos o tratamos de acercarnos un poco a la parte física de la imagen si bien como pensamos al escuchar fotografía digital que únicamente lo podemos visualizar las imágenes en pantalla, este ejercicio va para poder dar como el parteaguas de imprimir y de generar una serie de profundidades, jugar con las tres dimensiones que puede tener un objeto y se pueden hacer como distintas propuestas como la de Nayeli que hace una especie como de mosaico al imprimir una fotografía. Y finalmente en el segundo semestre se pide la elaboración de un trabajo final en donde se les pide a los estudiantes que puedan elegir una temática y que la desarrollen si se puede sería lo ideal a lo largo de todo el semestre hay algunas revisiones dentro de este semestre y es bien interesante porque aquí es donde ya cada quien empieza a ejecutar empieza a indagar empieza a concebir y empieza a hilar justo la parte como técnica que se ha venido revisando a lo largo del año con sus propias indagaciones y preocupaciones. Entonces vemos aquí unas imágenes de la serie Piriot y Ángeles una compañera de ustedes en donde vaya son en el caso de ella habla sobre la menstruación sobre el periodo y esta otra ejemplo que me pareció también muy interesante de Sabina de la serie Niñerías que ella trabajó con imágenes escaneadas un poco como lo que hizo Jesús Sánchez Uribe pues hace ya algunos años pero ella fue escaneando imágenes que tenían como cierta relación con esta idea de también la visión del niño o cómo ver la imagen o cómo se percibe desde la perspectiva de la niñez y entonces fue también interviniendo como las imágenes con ciertos como elementos y prácticamente eso es de manera muy general para no robar más tiempo porque también faltan las demás maestras lo que como trabajo yo en fotografía digital las cosas que vemos y pues la manera de trabajar y creo que ella le pasó la voz a las demás maestras muchas gracias buenas tardes bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes el día de hoy discúlpenme tuve un problema ahí con la conexión pero ya estoy por aquí mi nombre es Diana Rosas soy fotógrafa ahí en la facultad doy clases desde hace alrededor de 15 años soy fotógrafa del colectivo Tepito Arte Acá soy fotógrafa del grupo Textex soy fotógrafa de la también de un colectivo llamado Black Rex que es de Hip Hop denme un segundo ¿podrían cerrar la puerta por favor? yo quisiera hablarles un poquito acerca de lo que es la fotografía para una servidora y lo que me gustaría que ustedes conocieran cómo es un poquito el proceso lo que se lleva a cabo dentro de la materia yo llevo tres materias la primera es la introducción a la fotografía la segunda es la fotografía color de manera análoga y digital y también llevamos la materia de fotografía en blanco y negro quiero compartirles ahorita por favor una serie de imágenes que hicieron los alumnos y una de una servidora que es lo que más o menos llevamos este dentro ay si lo alcanzan a ver perdón no sé por qué no estoy pudiendo accesar denme un segundo ahí está si lo alcanzan a ver perdón sí sí maestro ok bueno pues antes que nada yo quiero decirles que la fotografía transita con nosotros todo el momento de nuestra vida si ustedes hacen como un momento de reflexión de contemplación pues no va a faltar que alguno de nosotros en casa cuando llegamos nos muestren los papás las fotografías cuando tenemos el traserito todavía limpiecito ¿no? este hemos de ver cómo la fotografía recorre con nosotros en nuestras en nuestra licencia en nuestras fotografías de la escuela la fotografía realmente transita todo el tiempo con nosotros disculpen que haya huido disculpen que esté así la dinámica denme un segundo ¿me podrían hacer favor de guardar silencio? es que estoy en una feria estoy en Tláhuac me tocó hoy trabajar con el grupo Tex Tex quiero que sepan que pues también es parte como de esta dinámica y pues a veces nos toca andar en varios lugares pero bueno la fotografía les comento que recorre con nosotros todo el todo el transcurso del día si nosotros pensamos en una persona que ya no está con nosotros pensamos a lo mejor en una imagen fotográfica la fotografía va más allá de ser un acto mimético la fotografía nos permite mostrar y visualizar lo que nosotros como artistas visuales como personas como seres humanos nuestras necesidades porque la obra de arte no es el ejemplo más que lo que somos y sentimos ¿cómo nos relacionamos con esta complejidad llamada realidad? ¿cómo entendemos las dimensiones las percepciones? por ejemplo si yo voy transitando día a día en mi alrededor están gatillando una serie de colores cierta información estas imágenes a veces pareciera que el ser humano se desentiende un tanto de estas imágenes y a veces no ponemos mucha atención estamos tan llenos de actividades estamos tan llenos de tanto trabajo de una vida ajetreada que a veces olvidamos este hermoso lenguaje visual que nos ofrece la fotografía la fotografía es una serie de elementos que se van a conformar tanto de un proceso de reflexión personal tanto como un proceso de alimentación en cuanto a recursos que nos va a regalar el entorno porque vamos a trabajar con estos elementos que vamos a organizar y que vamos a darles una salida un proceso ¿qué quiero decir yo con lo que estoy haciendo con mi fotografía? ¿cómo percibo mi realidad? ¿qué es lo que yo le quiero decir al mundo y cómo lo voy a hacer? ¿qué colores va a tener? ¿necesitaría personas? ¿necesitaría objetos? ¿necesitaría animales? ¿qué es lo que yo quiero decir con esta imagen? aquí les estoy mostrando algunas imágenes de algunos compañeros que trabajaron el semestre pasado con una servidora y pues estamos viendo aquí realmente sus inquietudes sus necesidades hablamos de teoría del color hablamos de composición hablamos de puntos de fuga hablamos de elementos de tensión hablamos de todas estas características formales pero al mismo tiempo hablamos de procesos reflexivos importantes elementos formales como sería el punto la línea y estos se van complejizando vamos viendo que por ejemplo la línea va modificándose hacer zig zag hacer curva esto va generando información simetrías todas estas imágenes que les estoy mostrando de sus compañeros anteriores pues tienen lugar tanto en la escuela como fuera de ella porque dentro de la escuela pues vemos algunas características ahí teóricas también hablamos de elementos de iluminación hablamos de la importancia porque si bien recordemos la palabra fotografía viene de la etimología logos este fotos que significa luz y grafos que significa escritura entonces lo que nosotros estamos haciendo es que estamos dibujando con la luz estamos motivando estos pensamientos que tenemos personales y mostrándolos al final en una realización de una imagen entonces para esto es muy importante conocer cómo están interactuando las temperaturas de color cómo está funcionando la fotografía con su sensibilidad con su velocidad de obturación con su diafragma cómo funcionan estas tres cosas que nos van a permitir tener un equilibrio en una exposición correcta de imagen pero no nada más esto el lenguaje corporal es muy importante chequemos que la fotografía lleva un montón de cargas no nada más es una cuestión técnica, mecánica se cree muchas veces se hablaba de la imagen fotográfica con este eslogan que decía usted aprieta el botón y nosotros hacemos el resto sin embargo un proceso fotográfico va mucho más allá nosotros tenemos que ser un tanto magos tenemos que previsualizar los tiempos tenemos que ejecutar con la observación hay muchos tipos de fotografía les comentaba también no pensemos nada más como tratemos de abrirnos nuestros horizontes de pensar que la imagen fotográfica no nada más es una cuestión mimética es una cuestión que nos va a remitir a algún espacio sino también nosotros podemos jugar con estos lenguajes visuales empezar a a proponer a proponer cosas estas imágenes les digo fueron hechas por compañeros de ustedes de generación más adelantados pero vean que pues realmente se tienen que decir tantas y tantas cosas y la imagen nos ayuda desde un punto muy icónico y este hasta un punto totalmente hay muchas posibilidades que nos puede dar esta imagen aquí les muestro por ejemplo que se van complejizando vamos viendo que una imagen fotográfica puede ser causadora de muchas sensaciones ¿no? vean podemos manipular vamos a entender que una imagen va a transmitir y lo vamos a poder hacer nosotros con la utilización de los elementos formales sin embargo va mostrándonos características de tiempo de recorridos de sensaciones de texturas aquí les ponía el triángulo de posición que son las tres posibilidades las importantes dentro de una buena toma fotográfica pero les digo no es lo único vamos a ver tanto estos elementos formales pero no nada más estos también tenemos la psicología la sociología la cultura cómo afecta la cultura qué pasa con nuestros ojos por ejemplo la fotografía viaja directa a través de una frecuencia y esta pequeña unidad de luz llamada fotón cómo interfiere cómo entra nuestra pupila iris cómo lo recibimos nuestra esclerótica cómo llega al nervio óptico y a través del nervio óptico se cree que llega al hipotálamo que es el encargado de los recuerdos entonces una imagen fotográfica para que nosotros podamos hablar de esta complejidad de esta realidad tan diferente y tan conocida para cada uno de ustedes vean yo aquí solamente quiero mostrarles también que no nada más es una cuestión de estética hacia lo bello hacia lo hacia lo sublime también podemos jugar con las categorías estéticas con las coloraciones podemos modificar lo que queremos decir podemos jugar con lo grotesco con lo gótico no cerrarnos nada más en una manera de entender la realidad somos múltiples somos un universo pletórico de posibilidades y de interpretaciones somos seres humanos que tenemos muchas cosas que decir y bueno para una servidora lo hemos hecho a través de la fotografía como yo se los comento trabajo muchísimo con lo que es la cultura popular también y creo que es importante aclarar que las artes están cercanas a nosotros y como lo comentaba en algún momento pues recorremos el día a día y encontramos esta serie de cuestiones que ustedes decidirán hacia dónde las vierten qué es lo que quieren mostrar al mundo y cómo lo van a hacer y para eso pues bueno los vamos a acompañar en este recorrido con mucho gusto aquí los maestros y una servidora por si gustan entrar en el área de fotografía esperemos que les guste mucho o que les guste este recorrido que hacemos en lo particular creo que es parte de nuestra vida se los estoy mostrando ahorita directamente vivo de la fotografía amo la fotografía y espero que pues a través de esta posibilidad a través de las imágenes tanto de sus compañeros como de una servidora puedan ver un poquito de lo que estos ojos pueden ver también ¿no? una posibilidad inmensa ustedes tienen una posibilidad inmensa en el arte por mi parte yo creo que sería todo discúlpenme estoy como en una circunstancia bastante complicada de espacios gracias 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 y bueno si les parece bien les me me presento mi nombre es Brenda Anayatzin Ortiz Guadarrama y bueno yo estoy a cargo del taller lo abreviado sería fotografía experimental ¿no? en el turno vespertino hay un hay un taller de la misma asignatura en el turno matutino tenemos nuestro taller en el en el turno vespertino y a ver permítanme voy a compartir pantalla para eh voy a empezar por aquí y bueno la la asignatura que les comento que que imparto es el laboratorio de estrategias metodológicas dinámicas metodológicas fotografía experimental uno y dos esta es una asignatura un taller que ustedes pueden cursar en el quinto y sexto semestre es decir cuando empiezan su tercer año de la licenciatura y bueno me gustaría también comentar que a veces me me preguntan como oye pero es que yo no tomé un taller de foto antes ¿no? en el segundo año yo que sé hice escultura o hice video ¿pueden puedo inscribirme en fotografía experimental? sí la respuesta es sí bueno no es necesario no es un requisito indispensable haber cursado algún taller de foto en en el año digamos anterior ¿no? eso por ahí quería quería decirlo y bueno la asignatura como todas las que estamos presentando hoy pues es de carácter teórico práctico entonces bueno yo empiezo aquí mostrándoles a ver mostrándoles algunas imágenes de el trabajo práctico en nuestro en nuestro amado laboratorio de fotografía experimental entonces perdón es que yo estoy además más acostumbrada a Google Meet que a que a Zoom y entonces no no coordino como pueden darse cuenta entonces eso ¿no? les estaba comentando acerca de el trabajo en laboratorio y bueno una pregunta central para el trabajo que hacemos en el taller es ¿qué es la fotografía experimental? porque bueno a mí me parece un poco para empezar curioso ¿no? de que en el tercer año de la licenciatura tengamos este taller de fotografía experimental y entonces ¿por qué no hay talleres de dibujo experimental? ¿o por qué no hay talleres de escultura experimental? ahí digamos que conceptualmente ya se nos está planteando una pregunta de por qué entonces podríamos estaríamos dividiendo la fotografía en experimental y no experimental y bueno en realidad es una pregunta que yo les planteo digamos como al inicio del semestre para que estemos reflexionando al respecto durante bueno durante todo nuestro trayecto en el trabajo de taller y pues también algo que me parece importante señalar ¿no? como comentarles es que generalmente cuando hablamos de fotografía experimental acostumbramos a relacionar ese término ¿no? esa idea de como un área de la fotografía que tiene que ver exclusivamente casi ¿no? con procesos antiguos o procesos alternativos ¿no? hay todo un debate acerca de de cómo habría que llamar a la cianotipia al papel salado a la goma bicromatada y bueno ustedes probablemente han escuchado de los procesos alternativos o los procesos antiguos y pues una de las de los ejes fundamentales ¿no? del trabajo en el taller es que les planteo que pensemos en esta experimentalidad sí en términos técnicos ¿no? de voy a usar un proceso del siglo XIX para hacer una pieza de arte contemporáneo sí técnico pero también en términos formales y en términos conceptuales en términos discursivos entonces ahí siempre va a haber una invitación y casi que hasta una bueno siempre voy a estar como animándoles a quien decida inscribirse claro estaba ¿no? siempre siempre les animo a que digamos que abracen esa experimentalidad y que permitan que atraviese desde el hacer ¿no? digamos como el hacer el hacer la imagen hasta el el concebir la imagen fotográfica digamos de una manera imaginativa ¿no? y por ahí bueno tenemos la oportunidad de trabajar con pues muchas sustancias perdón con muchos procesos ¿no? cuya fotosensibilidad sucede gracias a compuestos que no son digamos cuya base no es la plata ¿no? ustedes sabrán que en la fotografía analógica la mayoría de los de los materiales tradicionales convencionales son la base digamos funcionan a partir de la fotosensibilidad de los aluros de plata y bueno ahí en la fotografía digital pues gracias a la fotosensibilidad del del silicio ¿no? que compone al sensor pero acá en fotografía experimental probamos con la fotosensibilidad de una gama amplia ¿no? de de sustancias que también son fotosensibles por ejemplo aquí estamos viendo el caso de una compañera que realizó una cianotipia sobre vidrio y bueno pues la cianotipia usa las sales férricas para producir su imagen ¿no? aquí y déjenme aquí no puedo espero que no estén escuchando mi voz ahí está digo mi voz en el video ¿no? aquí este es un registro muy breve de cómo aplicamos una solución de nitrato de plata bueno sí también el papel salado sí usa la plata de nitrato de plata en un soporte ¿no? en papel que puede aplicarse también sobre tela y por ejemplo aquí vemos el caso de una compañera que experimentó con la cianotipia sobre espejo ¿no? ya que está emulsionando sus soportes entonces como les decía en el taller trabajamos con la cianotipia que emplea las sales férricas trabajamos también con la goma bicromatada que es una técnica que nos permite crear imágenes a color gracias a la fotosensibilidad de sales de cromo y también hemos trabajado con otras con una técnica por ejemplo les voy a mostrar unas imágenes al final en donde la fotosensibilidad está dada por las moléculas de colorantes orgánicos ¿no? esta técnica se llama antotipia pero bueno mejor ahondo cuando tenga las imágenes en la presentación y bueno también vemos que la experimentación que llevamos a cabo en el taller nos permite entonces trabajar con distintos soportes podemos trabajar con papel tela podemos trabajar sobre vidrio sobre yeso alguna vez un compañero y otra vez ¿no? las soluciones digamos que las soluciones que las y los estudiantes encuentran en el trabajo en el laboratorio digamos que se desprenden ¿no? de las preguntas que se están haciendo como creadoras y como creadores entonces por ahí alguna vez un compañero hizo una cianotipia sobre cuero ¿no? sobre cuero de cerdo pero él estaba pensando precisamente en el cuerpo en la piel entonces es muy interesante cómo trasladar una pregunta que puede ser más discursiva más reflexiva a la técnica a lo material y a lo físico a ver esto ya se los enseñé aquí una foto de un par de compañeros una compañera un compañero en una práctica que hicimos en la facultad de química donde pues sí acompañados por un doctor en química producimos nuestro propio nitrato de plata el nitrato de plata es una sal de plata que se usa en varios procesos como el papel salado como el vine bike etcétera dejen de ver quiero pasar a la siguiente imagen también en el trabajo del taller hacemos esto tenemos charlas con artistas invitadas invitados donde pues profesionales digamos artistas ya profesionales con una trayectoria vienen y charlan con el grupo acerca de su obra o acerca de temas más específicos pues claramente relacionados con el taller por ejemplo hace un año tuvimos una una plática con la doctora Patricia Banda excelente esa fue muy buena una muy rica intercambio entre pues las alumnas y esta artista y por ejemplo que hay otra otra foto de antes de la pandemia de el artista Alex Aceves Bernal que en realidad él se dedica más al dibujo y es como uno de los fancineros así estrella yo diría de la ciudad de México pero pues nos acompañó para hablarnos del fotofanzine y el fotosticker entonces hay aquí también una pregunta constante por el cuerpo de la fotografía ¿no? cómo podemos experimentar con la dimensión material y también virtual de la fotografía pues aquí les enseño rápidamente algunos de los libros que usamos como bibliografía en en el taller tenemos sin duda como un acervo importante ¿no? de bibliografía que se enfoca más a lo técnico como este manual de técnicas y procesos alternativos libros de bueno también en inglés ¿no? porque es verdad que mucha de la bibliografía acerca de estos procesos está en otros idiomas la revista alquimia ¿no? del sistema nacional de fototecas pero bueno siempre vamos a estar acompañando estas lecturas con lecturas que más bien están planteadas desde los aspectos digamos teóricos ¿no? como la teoría de la fotografía por ejemplo el acto fotográfico o este libro de fotomontaje y a ver creo que ya se me está terminando el tiempo voy a mostrar rápidamente tres imágenes que son obra ¿no? estudiantes de generaciones pasadas y por ejemplo esta es una antotipia de Rodrigo Custodio que es una imagen fotográfica entonces hecha con el jugo de las vallitas de la hierba carmín acá tenemos una antotipia bueno está súper pixelada la foto porque la tuve que descargar de mi antes blog pero esta antotipia de Otniel Santoyo realizada con una emulsión de Betabel y esta otra de Mariana Castro realizada con vino tinto aquí la imagen fotográfica está creada con esas sustancias y bueno ahora sí como comentario final me gustaría simplemente señalar que eso procuramos siempre realizar un trabajo que parte y promueve la colectividad siempre el trabajo en el laboratorio se va se va rolando como ciertas tareas que hay que realizar cuando hacemos lecturas realizamos también sesiones de debate colectivo entre todos vamos a hablar investigación colectiva también cuando vamos a ver un tema procuramos revisar el contexto histórico las fórmulas obra contemporánea realizada con esos procesos pero colectivamente claro yo estoy ahí como orientando pero insisto en que esa idea del trabajo de taller es muy importante central y pues al final tenemos siempre como estas revisiones colectivas de obra donde grupalmente se da una retroalimentación participo yo pero participan también todas y todos los demás integrantes del taller y bueno eso es todo gracias